Una enorme cantidad de gente se está dando cita para el recital de Abel Pintos aquí en la ciudad de Cutralcó. Es complicado tanto el estacionamiento como el tránsito de vehículos por la ruta 22. Aquí estamos alrededor de 400, 500 metros del escenario que se ve allá chiquitito. Y ya hay gente. Esta es la zona de los artesanos. Y luego se zuctraca los puestos de comida. El operativo montado por el municipio que incluyó la colocación de una gran cantidad de baños químicos. No obstante la cantidad de gente que hay que hacer cola para poder ingresar. Aquí termina la zona de los puestos de comida y los artesanos. Y comienza el lugar previsto para que el público pueda ver el recital. De acuerdo a lo que informaron en la previa los organizadores. Y aquí el escenario hay alrededor de 250 metros. Y también hay un puesto con máquinas de voto electrónico. Donde se explica cómo emitir el sufragio para el próximo 10 de marzo. Hay capacitadores entrenados por el municipio que enseñan. 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 y 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 el escenario que va a albergar a abel pintos y y y y y y y